¡Hola! ¡Y ahí queridos amigos! Bienvenidos al Waz de la semana número 7 en este lunes nublado pero un fin de semana hermoso de mucho fútbol así que hoy tenemos novedades en Waz de la semana inauguramos la votación por Facebook sí, a partir de hoy vos podés votar tanto en YouTube, tanto en Facebook la diferencia es que en Facebook podés hacer la pausa para conocer al ganador y ahí, un cachiquito antes, votás si te gustaron los 5 primeros uno de ellos, elegís, votás vas a aparecer en la pantalla, esta piola buena, joya ¿conocés el ganador? que al final del vídeo antes de abrir la votación para YouTube podés votar y los 5 de la segunda mitad del vídeo es muy simple va a aparecer ahí en la pantalla vos votá si te gustó votá aprovechá, dale me gusta compartir el vídeo lo que todos ustedes ya saben así que vamos a conocer ahora quiénes son los participantes de Waz de la semana número 7 GOOOOOOT 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 ¡Gracias! 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 El más votado fue... ¡Felicitaciones! ¡Muchas felicitaciones para vos, mi amigo! Vení a buscar tu indumentaria. Esta hermosa indumentaria que preparó Cial para vos. Así que ponete en contacto con nosotros por mail Y agendamos el día, venís a buscar este hermoso regalo Y ahora quedamos con 5 jugaditas más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Votación abierta Sí, la votación está abierta Hashtag el número del video Para votar, nada más Y si querés participar De próximas jugadas de la semana Sí, miércoles las jugadas de la semana Sí, genial Bueno, enviame tu video para webmaster Arrobafefe.com.ar Al juntar tu video Puedes estar en el próximo programa Acá conmigo Y miércoles hay novedad Además del ganador de este episodio Van a poder conocer Unas novedad más Y mandar videos de otra forma Así que quédate bien ligado Ahí detrás de la cámara En todos los videos que salen esta semana Que te vamos a enseñar Cómo mandar tu video Además del email Dale, deja tu me gusta Compartí el video Un beso enorme Nos vemos el miércoles Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!